Hola, aquí Rafilla9 en un nuevo vídeo de Silent Hill. Estamos ya en la parte 14. Estábamos aquí en las alcantarillas para llegar al lago. Bueno, lo pasé un poquito mal con los bichejos estos verdes que tenían las patas largas. Y bueno, después de conseguir evitarlos, he llegado aquí a esta escalera y vamos a ver qué hay arriba de la escalera. A ver si está el lago o qué hay que hacer para llegar al lago, pero el caso es que tengo que ir al lago. No tengo el mapa. Que hay munición. Rifle. Pistola. Un poquito de vida no me vendría mal. ¿Ves? Más maletín. Tengo más maletines que de vida. ¿Veis esto el mapa? Mapa de la zona turística. Mira, Lake Shai. Será el lago. Así que tarde o temprano tendré que ir allí. Vamos a inspeccionar por aquí el bar. Un poquito y esto. Antes de llegar al lago. A ver qué nos encontramos. Bueno, ya estoy un poco perdido. Vamos a ver qué hay. A ver. Perdonad por darle tanto al triángulo, pero... Yo estoy corriendo mucho. Me parece que no debería avanzar tanto. Me lo metí aquí en un parque. Me lo metí aquí en un parque. Bueno, aquí está todo hecho polvo. Uff, viene algo por ahí. Vale. Me hace falta un código. ¿Qué era eso? Me hace falta un código. Bueno, bueno. No tenemos al pensado de turno. Quédate aquí en la hamburguesería un rato. Corre. A ver. Que mire el mapa. Para allá no puedo ir. Vamos a ir a... Al bar. Y a lo de abajo. Que es que no lo puedo leer bien. A ver si encuentro... Me dan el número. Estoy haciendo aquí demasiado amigo. Me parece a mí. Vale. 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 Qué mal, qué mal. Vamos a ver. Supone que está aquí. El bar. Pero el bar no está. No hay nada que he dicho. Pero el bar no está. Vale. Bueno, bueno. Bueno. Vamos a ver si aquí puedo encontrar el código. Hostia. Una escena. El doctor ese. Sí tiene pinta. Nada. ¿Estás bien? Sí, creo que sí. Pero estoy llorado. Pensaba que era un tonto. Así que ¿cómo se va? ¿Tú encontraste un camino? No. No todavía. ¿Cómo te? Zip. Pero es demasiado pronto para desplazarse. Esta locura no puede seguir por siempre. Un equipo de rescate militar debería estar aquí en cualquier momento ahora. Si lleguen a través de la ciudad, estamos a casa libre. Espero que sí. Ya quieren meter al ejército de por medio. Esto no es el momento de estar por aquí. Estar por aquí. Coge su maletín. Yo no entiendo mucho al médico este. Pero bueno. Él sabrá. La llave. La llave. Con un 3. Y un recibo. Que tiene un número. Que voy a utilizar allí en la parte de arriba. Donde me pide el código lo voy a utilizar. Y a ver que hay en esa... En esa habitación. O yo no. En el almacén. No sé lo que será. Bueno. De momento... Vamos a guardar. Aquí en la sala de billares. Y dos bebidas que me vienen... Muy bien. Porque con lo torpe que soy... Me quitan mucha vida. Bueno. Tengo que ir... Allí al Indian Runner. Aquí. Cuatro. Siete. Tres. Venga. 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 Bala de rifle. Una bebida. Que por cierto me han quitado vida. Un librito. Un librito. Bueno. Tres panes, tres cartones de leche y dos docenas de huevos El código de la puerta trasera es 0886 Bueno, me quedaré con ese número 0886, puerta trasera Bueno Pues otra vez me he equivocado de botón Vamos ahí, antes de ir al lago Lo único que nos queda que es El motel, o no sé, lo que es eso Ahí abajo Debajo del bar Es lo único que me queda antes de llegar al lago Y nada Ya cuando inspecione todo el sitio de esto, pues ya Iré al lago que es Donde tengo que ir A ver si encuentro a la niña A ver si Por aquí Uh, ya me queda el aire La calle es tan ancha ¿Por qué te para? Vale, por aquí no puedo ir Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Espera No, 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 no No, no, no Esto ya me está dando un ascazo Está dando un ascazo Espérate, a ver si va a entrar al motel Esto ya es Vale, vale Por fin Por fin La número 3 La que tengo yo, la llave Vamos a ver que hay ¿Un mueble este? ¿Un mueble este? Eh, sale una luz Parece una llave, ¿no? Vale Pues necesito algo para coger la llave ¿Un mueble este? Nada, nada ¿Será el código? Vamos a ver Vamos a ver Hay que ir por aquí Nada en especial Vale Vale Si puedo acortar el camino Aquí parece que hay algo Un imán Vale Vamos a coger la llave Joder Ah, es la moto esta Parece que hace años Es extraño Alrededor de la tapa del depósito de gasolina No hay polvo Esos que eran usados hace poco Aunque han enroscado algo Vale Pues a ver si la llave es de la moto esta Vamos a ver Vamos a ver Vamos a utilizar el imán Para coger la llave Vamos a utilizar el imán Para coger la llave Vale La llave de la moto A ver A ver que nos encontramos dentro del depósito de gasolina de la moto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno Bueno Dime eso ¿Qué es esto? Y se lo quita Ya decía yo que el médico no era Trigo limpio Trigo limpio Bueno Pues ya si Voy a ir al lago Aunque ya con los 20 minutos que llevamos Pues Me ha hecho bastante largo Nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego Hasta luego